¿Qué síntoma tenés? Bueno, busca un conflicto de rechazo, de contacto en relación con tu madre, programa, o de lo que representa tu madre, o tu madre simbólica puede ser. Y cuando vos eras chica, ¿alguien te gritaba o escuchabas gritar a alguien? No, no. Si yo escuchaba gritar a alguien. Sí. No, en este momento no me acuerdo, no. A ver, ¿tu madre vive? No, ninguno de los dos. ¿Cuándo se presentó esa sordera? Y yo del oído derecho, por ejemplo, de hace mucho. ¿Cuándo se presentó la sordera? Del oído izquierdo, el año pasado, en marzo. Y me operaron el año pasado, en septiembre. Bueno, cuando apareció en marzo, ¿no te dijeron qué síntoma era? Sí, es un tumor que estaba en el estribo y se llama cresteatoma, una cosa así. ¿Cuál es cresteatoma? Exacto. Bien, bueno, escuchá. A ver, ¿vos en dónde trabajás? No, soy ama de casa. ¿Sos ama de casa? A ver, ¿cuándo apareció el año pasado, me dijiste? El año pasado, en marzo. En marzo. Primero empecé a escuchar los latidos del corazón y mi voz me retumbaba. Perfecto. Cuando empezaste a escuchar eso, ¿estabas bien vos? Sí, sí, estaba bien. ¿Cómo? ¿Cuándo mejor estabas? Sí, sí, estaba bárbara, sí. Estabas bárbara. ¿Qué acababas de resolver en ese momento? Tratá de acordarte. Por favor. ¿Te acababas de relajar de algo? Sí, mi hija que se casaba. Bien. ¿Y si se casaba, se iba de la casa? Sí, pero no, pero estaba contenta, ¿eh? Sí. Ya lo pensé yo también. No, 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 estaba... No, contenta, a ver, en el buen sentido. No es porque se casaba y se iba, pero no, bien. Escucha, no estamos juzgando nada. Bien. Estamos buscando emociones ocultas. ¿Hubo algún momento después que se casó tu hija en donde viviste una sensación muy particular que la has vivido en soledad, en aislamiento, no lo has verbalizado y no tenía solución para vos por más que hayas estado contenta? Gracias. 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 Gracias.